Tú, la U, ¿usted puede lo hacer? Tú vayas a dar pago ¡Eso, quítamelo! ¡Quítamelo! El día de hoy se llevo saltando como las cabas y con un millón de años si eres tú el que le hago y jamás las soportes ¡Vamos! ¡Porque no te vas a hablar a la calle! No será para tanto No cuesta sin proeza Tú, tú la tienes más lápiz que una casera sin fuerza ¡Mové! ¡Mové! ¡Oh, mira! Yo un día me independizé y me fui a vivir a la isla de los pantanos ¡Ah, no! Allí hubiera acompañado lo que estaría ¿Dónde la encontraste? Sería una pula ¡Ah, marihuana! ¿Dónde la buena? ¡Marihuana! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es marihuana, ma? ¿Quién es marihuana? Ah, bueno niño, marihuana es una señora, que tú cada vez tiene contacto con ella, o que da la risa, y más risa. ¡Uma! ¡Uma! ¡Será muy gracioso! ¡Será muy gracioso! ¡Tú sabes lo que es muy gracioso! ¡Corte! 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 A mí la evolución no me dio. Yo siempre viví en la hada de piedra. Las piedras siempre las llevo a las mandas. ¡Escúchame! No me va a ver el soltar, que cuando llegue la hada de fuego, nos la fumamos. Ya, pues ya. Como que tengo la cabeza inmadura... de tantas otras mujeres. ¿Qué dina que es, ufamos? Pues mira, cada vez que me pelégo con esto, los tiramos la cabeza a los tiestos. ¡Ahí la tiene que tener! ¡Uma! Un día, bajé a la venta a correr, y me encontré al maestro Manuel Mañé. Él me enseñó a esculpir la madera, y así le pudo hacer toda la vajilla a mi primitiva esposa. Esta habilidad tiene manos en sus manos. ¿Y tú qué le diste a Carmen, chico y yo? ¿Yo? Con este cuerpo, estas piernas. Yo me serviré un modelo a su cultura humana, no me meto a ti en mi misma cara. Ya te pillé, por eso lo hacía el Mañé en el pieza rintiendo, como eres tú. Y ya, ¿no sabía yo que tú practicabas todo lo del Mañé? No te voy a tratar de... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!